Bueno, soy Carlos Bautista, jefe de redacción de la revista Algarabía y pues estoy aquí en la Feria de León para presentar la colección de libros, la revista y pues todas las cosas que hacemos, que son desde portavasos, los libros, una cosa que llamamos compota de palabras, que son unas palabritas magnetizadas que las puedes combinar para dejar recados, hasta para hacer poesía o jugar, rentarlas al refri y a ver qué te dice, para la bromancia y a ver qué te dice el designio de las palabras. Bueno, estaba leyendo un poquito del chiconario, ya ves como la feria de libro y minería en febrero de este año. Bueno, el chiconario es, obviamente, no sé si se puede decir, abiertamente en medios, es el verbo más mexicano y el más usado por todo el mundo, el que todo el tiempo pronunciamos, que es el verbo chingar. Y, pues, más allá del chiste de la leperada, como la mayoría de los cómicos lo ocurren a él, lo que hicimos fue hacer un recuento del habla viva, de cómo se emplean las palabras, en qué circunstancias, por qué se dicen de una manera para ciertas cosas y una mínima diferencia tienen otras. Por ejemplo, no debo decir que la chingada, decir que la chingada o que la chingada. O sea, las tres tienen tonos totalmente distintos y los tres los entendemos perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra idiosincrasia, porque reflejan los estados anímicos, porque van más allá de lo que dice la palabra, es metalinguaje. Y lo que hicimos fue hacer un recuento de, pues, cómo está la lengua hoy, la lengua viva. Es un recuento de cómo se habla hoy el español. Somos más de 110 millones de mexicanos que hablamos español. Y, sin contar lo que está en Estados Unidos, que van a ser como 30, seguro. Simplemente en Nueva York se calcula que hay como 10 millones de poblanos. Y, pues, tenemos la autoridad moral para decir, no cómo se habla el idioma, pero sí cuáles son las recurrencias, los estilos que confluyen. También como herencia del náhuatl. De hecho, la palabra chingar tiene mucho de origen hispánico, de origen náhuatl. Y, pues, es más allá de la significación del molestar. ¿Cuáles son las raíces que tiene el náhuatl? La raíz del náhuatl viene del ching. Y, por aquí lo explicamos. Tiene una... No sé si venga aquí en el libro. ¿Tiene que venir? Bueno, Octavio Paz lo dice de esta manera, ¿no? Que es como la síntesis de... Habla de las malas palabras, ¿no? De los que creemos que son malas palabras. Dice, palabras prohibidas, secretas, sin contenido claro, y cuya mágica ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones o reacciones. Palabras malditas que solo pronunciamos en voz alta cuando no somos dueños de nosotros mismos. Y eso significa, es decir, que el mexicano alguna vez es dueño de sí mismo. Es un recuento de cómo se emplea la palabra, de que no siempre es un verbo. También puede ser un sustantivo, un adverbio, de tiempo, de lugar. Y, sobre todo, nos han dicho que es una guía para extranjeros, como para cómo entender las expresiones que decimos cotidianas. Y es un testimonio de cómo se está empleando el lenguaje ahorita, ¿no? Porque quién sabe en 10, 20 años cómo cambia. Las lenguas son entes vivos. No son cosas que determina una asociación o un grupo. Se tiene la errónea idea de que, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua es la que dice cómo se tiene que hablar o decir las cosas. No es cierto. Lo que hace la Real Academia es registrar cuáles son los usos de la lengua. Y, obviamente, están en muchos problemas porque, pues, ellos allá en España son peninsulares. ¿Cómo pueden determinar cómo se habla algo que se habla desde las Filipinas hasta la Tierra del Fuego? Entonces, es muy difícil controlar eso. La lengua se adapta a las necesidades de la gente. Se habla de acuerdo a lo que se requiere. Y, finalmente, el español es un lenguaje, este, si bien conserva ciertas características muy, como se puede decir, no arcaicas, pero sí como muy determinadas. O sea, no es tan flexible como el inglés, que adopta todos los tipos de términos. El inglés se ha construido del griego, del alemán, del latín, del francés, y adopta términos y los puede crear. Y tanto los sustantivos se pueden ver como adjetivos, como verbos, y no hay ningún problema. En el español no. ¿Es más estricto? El español no es que es estricto, lo que pasa es que hay ciertas condiciones. Por ejemplo, hace poco había una publicidad de estas donaciones educativas que decía, este, algo de, el cómputo redondé o algo así. ¿Sí? Es, este, de entrada la palabra es un anglicismo. Sí. Pero juntar dos palabras, y además que se conviertan en un sustantivo, se le llama barbarismo. Pero, finalmente, si la gente lo adopta, no puede ser nada contrario. Por ejemplo, hay un anglicismo muy común que decimos que es checar, todo el mundo lo entiende, que es verificar, revisar, este, tener constancia de. Y es muy natural para nosotros, pero fuera de México no se dice en ninguna otra parte del mundo. O sea, es decir, lo más cercano es chequear, como chequeo médico, pero checar solo lo decimos los mexicanos porque vino de la frontera. Es un, este, pochismo de check, check-in. Y, este, ya lo adoptamos y ya quedó en uso y no hay poder humano ni diccionario que diga eso no se hace. O sea, ya está ahí. En este caso, ¿cuántos usos tendría aproximadamente el verbo? Pues el verbo es según lo que se adapte, ¿no? O sea, nosotros registramos la mayor cantidad de usos cotidianos. Por ejemplo, agarramos uno que dice así, ¿no? Me lleva la chingada, pero está visto desde el punto de vista lingüístico. Dice, equivale a una interjección o a una frase de enojo. Se utiliza para describir el mal estado emocional en que se encuentra una persona, cuando los adverbios mal o muy mal no son suficientes para describirlo. Ejemplo, con esto de la influencia estoy que me lleva la chingada. Estoy que me lleva la chingada, perdí el trabajo. Me lleva la chingada, no hay agua caliente. Y aunque parece la misma expresión, son para situaciones distintas que transmiten un estado anímico. ¿Es lo mismo que le comentabas de, bueno, deformaciones o adecuaciones? Pues el lenguaje no puede deformarse como tal, porque, como te dije, es un ente vivo. El lenguaje es algo que está en constante transformación. Y se adapta a su medio. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando con un corto pequeño. Y ellos hablan de acuerdo a las necesidades de su medio. No es que deformen el lenguaje. Muchos dicen que hacen pedazos el español, que lo hablan hecho pomada. Pero realmente es de acuerdo a su entorno. Y también adoptan voces y tradiciones de su entorno. El español en América inevitablemente tiene que adoptar o ha adoptado usos y costumbres de las regiones. Por ejemplo, el español en México ha adoptado el 30% de todo su uso del náhuatl. Por ejemplo, tortilla, titipuchal, guacal, guajolote. Todos esos son palabras náhuatl. Incluso se usan en España. Por ejemplo, aquí decimos gis, que viene de latín. Y en España usan tiza, que viene de tizatl, que significa pedazo de cal. Entonces, curiosamente, en España usan un término náhuatl para referirse al gis y aquí no. Entonces, son cosas que se van heredando, que se van adoptando. Por ejemplo, guajolote. Hasta hace poco, antes de la reclasificación de las especies, su nombre científico era guajolotu, porque viene del náhuatl, guajolote. Ahora ya le dicen pavo, ¿no? Pero, no sé, por... ¿También se usa esta parte de las palabras arcaícas, digamos, que se nos usa? Bueno, los arcaísmos, se vuelven arcaísmos porque son palabras que dejan de usarse. Pero nosotros tenemos una sección en la revista que se llama Arcaísmo. Y que en esta ocasión hablamos de la palabra, por aquí tiene que estar, casquibana. Por ejemplo, ya nadie dice que una mujer de tratos ligeros o que muy coqueta es una casquibana, ¿no? Es una palabra que ya está en desuso. Pero, finalmente hablamos, pero todavía la gente la reconoce, les dice algo esa palabra, ¿no? ¿Qué es parte de lo mejor? Pues el lenguaje va evolucionando. Entonces va dejando palabras que se dejan de usar, se adoptan nuevas. Es una de las cosas que más se transforma. ¿Se considera el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Bueno, creo que se transforman primero las costumbres. Y de acuerdo a las costumbres, todo lo demás cambia. O sea, se volvió una costumbre usar el Internet para todo. Y las costumbres se volvieron, a partir del Internet, se adaptaron al medio. O sea, no fue... Y el lenguaje se adapta también a eso. O sea, el lenguaje actual tiene mucho que ver con las computadoras, tiene que ver con los símbolos, el lenguaje visual, mnemotécnico. Es más concreto, más preciso. Y sobre todo también la adopción de otros idiomas, ¿no? Pero los tres idiomas principales del mundo son el chino mandarín por número de hablantes, luego el inglés, y después el español, la tercera. ¿Cómo se llama el chino mandarín? El chino mandarín tiene un poco más, casi mil millones de hablantes. El inglés cerca, como 900 millones de hablantes en todo el mundo. Y el español 700 millones de hablantes. ¿Cómo se ha extendido el uso del español? Del español, bueno, es precisamente una lengua que viene del romance, que tiene ciertas raíces visigodas, godas, árabes también, el dominio árabe de la península ibérica durante casi 800 años. Dejó muchas palabras como alha, aljibe, alfaguara, todas las que empiezan con al. Y sobre todo que tienen un tono muy músico. Bueno, algarabía, la palabra algarabía significa muchedumbre de voces, es vocerío, ruido, escándalo, y es de origen árabe. Y, pues, el español ha adoptado como características, sobre todo sonoras, con base en reglas que vienen desde el sánscrito, ¿no? O sea, son reglas que vienen desde los lenguajes del hindostán, que crearon el griego, y conservan cierta, no se puede decir rigor, pero ciertas características del fondo lingüístico de estos idiomas. Esto que se dice de hablar correctamente, ¿se podría decir que sí es? Pero, ¿con respecto a qué? ¿Quién puede decir que se habla correcto o que no? Se puede, si cinco personas tienen de acuerdo en que la palabra verde es un insulto, quienes lo escuchen van a pensar que es la peor persona de la tierra, ¿no? Y, por lo tanto, habla mal. Pero, ¿quiénes dicen quién se habla bien o quién se habla mal? Creo que nos ha hecho mucho daño la cultura mediática, de la televisión, del radio, que ha impuesto ciertas reglas bastante arcaicas sobre qué se debe decir y qué no se debe decir. Y, pues, el lenguaje está vivo. O sea, la gente habla como piensa, piensa como habla, y eso finalmente refleja lo que hay. ¿Por qué se vuelve como una regla en bastantes esferas de la sociedad? Pues, más que reglas, es que seguimos las cosas sin preguntarnos. Una cosa que cuestiona la revista es por qué seguimos aceptando y adoptando costumbres, ideas, palabras, conocimiento, que creemos que es de determinada manera, pero finalmente nunca nos hemos preguntado a fondos por qué es así o desde cuándo se dijo que las cosas tenían que aceptar así. Por ejemplo, en este número del sexo, número especial, que es un número único, a diferencia de otras publicaciones que sacan cada tres meses un especial de sexo, este va a ser un número de ejemplares único, no va a haber otro, nunca más. Abordamos temas desde una perspectiva que intentan cambiar, no el pensamiento, pero sí la forma en que conseguimos las cosas. Por ejemplo, hablamos de las orgías, no como el atasque colectivo, de que todos se van a poner hasta el queque y van a comer y van a fornicar hasta que desfallezcan. No, hablamos de cómo surge en la historia de las orgías y de cómo en la antigua Grecia eran un ritual de iniciación que de hecho fomentaba el mismo estado para que la gente conviviera mejor, para que finalmente todas las frustraciones, las tensiones se liberaran ahí y la sociedad fuera un poco más sana. Entonces ya todo este concepto de la orgía como perversidad empieza a partir del pensamiento judio-cristiano, por el fin de la caída del Imperio Romano y pues también el Imperio Romano tenía ciertas prácticas que ya no eran rituales ni espirituales, eran simplemente por el placer por sí mismo, eran por el atasque sin ninguna explicación, sin ningún contexto. ¿Pero no decimos traer algo? Pues simplemente que, bueno, esto se va a ver después de la presentación, por supuesto, pues simplemente que se acerquen a la revista, a la revista Algarabía. ¿Qué pueden encontrar la gente en acá? Pues pueden encontrar temas de todo tipo, de ciencia, literatura, cine, frases sotas, frases célebres, sobre todo, pero todo guiado a partir de una verificación de los datos muy, muy rigurosa y sobre todo que intenta ser un entretenimiento inteligente, intenta ser algo que invite a la gente a divertirse, o sea, que el conocimiento puede servir para divertirse y para cambiar esquemas, para cambiar formas de ver las cosas. Por ejemplo, todos decimos cinturón de castidad y pensamos en la era medieval, entonces resulta que no, es un invento del siglo XIX, nunca existió un cinturón de castidad en la Edad Media. Entonces que los invitamos a que replanten su entorno y que piensan como piensan porque quieren o porque les dijeron que así tenían que alcanzar. Muchas gracias. Esta es de las orjillas. Ya está bien hablando. ¿Cuál otra cosa mencioné? El de, ah, el cinturón de castidad. Déjame, López, ¿cuándo me necesito? López, ¿cuándo me necesito? Este es de las orjillas. Este está muy bueno. Ah, bueno, ya decía algo. Este es para las orjillas. Este es el del Kama Sutra. 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 Este tiene 504 palabras. Este son los manuscritos en la hoja de Palma del siglo XIX. Son las famosas 64 posturas, pero curiosamente el Kama Sutra de lo que menos habla es del sexo. Lo que habla es de cómo interactuar con todos los demás, cómo ser un gran anfitrión. O sea, no es ni cine porno, es el cine convencional, cómo fue entrando poco a poco el concepto del asesorismo. En las escenas emblemáticas, desde que se inventó el cine, prácticamente los primeros desnudos se hace grabar. Desde un punto de vista histórico y contextual, sobre todo, qué ha sido pornografía para las distintas generaciones. Ah, bueno, esto es una cosa muy interesante. Son las fotografías inéditas del archivo Casasol. La imagen de los años 50. La imagen de los años de asesorismo con Norueva. Me encanta... Mi nombre, me encanta. Mis años 50. Mis años 50. Niña... Mi nombre, mi nombre, mi nombre. No lo saco de la ciudad. Mi nombre, mi nombre. Todas. Mi nombre. Mi nombre es hasta. Mi nombre. Mi nombre es. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video